Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Motorola Moto G-Pure. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, bueno, la pestaña Sistema es la penúltima en este caso, y luego pulsamos aquí Idioma y Entrada de Texto, la primera opción, y aquí también pulsamos Idiomas, la primera opción, y luego pulsamos Añadir un idioma, y aquí podemos poner cualquier idioma al dispositivo, bueno, por ejemplo, Inglés, entonces pulsamos English, luego elegimos la región, por ejemplo, el Reino Unido, y ahora mantenemos presionado el idioma y lo colocamos aquí arriba como primero predeterminado en la lista, y como ves el idioma del sistema ya está cambiado, y si quieres eliminar uno de los idiomas de aquí, pulsamos simplemente aquí arriba, pulsamos Remove, Eliminar, marcamos Español, pulsamos aquí, confirmamos, bueno, y como ves el idioma español ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal.